Gracias a Dios nos reciben muy bien en todos lados, masivamente, bueno, presentando nuestra propuesta que es nada más ni nada menos que mostrar nuestra gestión de gobierno. La gente nos conoce, nos vio trabajando y caminando por toda la provincia, al lado del pueblo, cuidando al pueblo jujeño, y claro que cada vez somos más, y gracias a Dios queremos formar un ejército de gente que ayude a la gente, dar respuesta, y esto la gente lo ha notado apoyando al gobernador de la provincia, que es el gran ganador de las elecciones anteriores, y que seguramente va a tener un resultado contundente también ahora en diputados nacionales. Usted hizo hincapié en algo muy importante, elecciones totalmente atípicas, en realidad en virtud de otras. Sí, la verdad que no se elige gobernador, intendente, concejales, diputados provinciales, solamente se elige diputados nacionales. Así que bueno, los jujeños tienen las opciones para elegir de la propuesta de la izquierda, o la protesta de la izquierda, la cámpora, el kirchnerismo otra vez, que ya los jujeños dijimos no, y esta boleta del Frente Cambia Jujuy, que es múltiples fuerzas políticas que nos pusimos de acuerdo para tener un jujuy en paz, un jujuy productivo, de funcionarios que trabajen al servicio del pueblo, y que además tenemos un gobernador que da el ejemplo, caminando toda la provincia, el que más camina, el que más trabaja, el que más cerca está de la gente, y además todos nosotros queremos que Gerardo Morales sea el próximo presidente de la República Argentina. Así que también estamos trabajando para ese proyecto, con mayor razón necesitamos los tres diputados que sean del Frente Cambia Jujuy en esta elección.